En mis ojos se despierten En mis ojos se muere, que mi padre me recuerde Adiós te pido Que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas Adiós te pido Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate Adiós te pido Por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo Adiós te pido Con los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos Adiós te pido Que mi pueblo derrame tanta sangre y se levante Adiós te pido Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate Adiós te pido Un segundo más de vida para darte Y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte De tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida yo Adiós te pido Que si me muero sea de amor Si me enamoro sea de vos Que de tu voz sea de corazón Todos los días adiós te pido Que si me muero sea de amor Si me enamoro sea de vos Que de tu voz sea de corazón Todos los días adiós te pido Adiós te pido Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada Adiós te pido Adiós te pido A Dios le pido Que si me muero sea de amor Si me enamoro sea de vos Que de tu voz sea de corazón Todos los días adiós te pido Que si me muero sea de amor Que si me enamoro sea de vos Que de tu voz sea de corazón Todos los días adiós te pido Que si me muero sea de amor Que de tu voz sea de corazón Todos los días adiós te pido Adiós te pido Muchísimas gracias Adiós te pido Aplausos 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 Aplausos